Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy les vengo a hablar sobre qué hacer si tu hijo no quiere hacer sus deberes escolares o tareas Trucos y consejos para ayudar a tu hijo No olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales Así como el enlace directo a nuestro sitio web Donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video El hecho de que tus hijos no quieran hacer sus deberes o tareas sea un tema que te cause mucho conflicto Que hayas buscado muchas técnicas o realmente no sepas qué hacer en esta situación Entonces hoy te vengo a hablar un poco sobre cuáles son las mejores alternativas para ti Y tienes suerte, no hay un solo truco o una sola alternativa, hay muchas Por ejemplo, la motivación es una gran alternativa Por lo menos dar una galleta, un juguete o un cumplido a tu hijo cuando hace algo bien los motiva mucho También es importante que sepas que las discusiones o regaños constantes no son buenos No es algo recomendado Esto más bien puede hacer que tus hijos sientan rechazo o aversión hacia las tareas y los deberes Por eso debes evitarlo Entonces vamos a hablar sobre qué es lo mejor que puedes hacer en estos casos Cómo puedes ayudar a tus hijos Cómo motivar a mi hijo para que haga los deberes Hay muchas técnicas a las cuales puedes recurrir para darle una gran motivación a tu niño Un gran ejemplo o algo que puedes hacer es que Después de que haga una actividad bien, que termine sus tareas o al final del curso Darle algún tipo de recompensa En actividades pequeñas puedes darle un dulce o puedes dejar que jueguen un rato con su teléfono O darle cumplidos positivos, los cuales los alienten a seguir haciendo las cosas de buena manera Quizás también te hayas preguntado por qué tu hijo adolescente no quiere hacer sus tareas o sus actividades escolares Y debes tener en cuenta que esta es una etapa muy complicada para ellos que implica muchos cambios Y el ánimo y el ambiente escolar en donde ellos se desarrollan es primordial Para que tengan la suficiente energía para hacer todas sus actividades Se deben sentir cómodos y animados Y por último no debes olvidar hablar con tus hijos y decirles cuáles serían las consecuencias De que no aprueben sus materias al momento de no hacer las tareas O que lleven una mala calificación en general Ya que esto puede tener diferentes repercusiones O que tú le apliques algún tipo de reprimenda o castigo por ello ¿Cómo tiene que hacer los deberes mi hijo correctamente? Ok, la motivación es muy importante en general Pero también hay otros aspectos que debes tomar en cuenta para que todo se desarrolle de mejor manera Una de las cosas es no dejarlos hacer actividades que los distraigan antes de hacer tareas Ya que no van a estar enfocados en sus deberes Sino que van a estar pensando en la actividad que estaban haciendo previamente Lo mejor es que le indiques que primero debe hacer sus tareas Y así puede hacer todas las actividades de distracción que quiera sin ningún tipo de preocupación Una vez haya terminado todo También el descanso es muy importante Si tu niño ha tenido toda una jornada escolar del cual viene cansado Antes de ponerlo a hacer sus deberes Debes dejar que descanse un rato Y así recupera un poco de energía y pueda hacer con más calma estas tareas No olvides que tú como padre o madre eres un ejemplo para tus hijos Así que ellos harán más caso a lo que tú hagas más que a lo que tú digas En ocasiones puedes ayudarlos No es que le vas a hacer sus tareas Pero una orientación y ayuda siempre son buenas para ellos ¿Cuál es la mejor hora para practicar los deberes? Quizás tu niño no siempre tenga el ánimo suficiente para realizar las tareas Así que debes buscar el mejor horario para estas Por ejemplo, una de las mejores horas sería en la tarde si tu niño estudia en la mañana Cumple toda su jornada, luego almuerza, descansa un rato y durante la tarde hace sus deberes Pero si este no rinde durante estas horas también podrías dejarlo para la tarde-noche Siempre respetando el horario de dormir Ya que el descanso también es primordial En otro caso, si por ejemplo tu niño estudia en la tarde Puedes dejar las tareas teóricas para la noche Y en las mañanas las tareas que tengan números en donde la mente está más fresca y activa Al final no hay un horario específico Es que busques cuál es el mejor para tu hijo Y eso es todo chicas Espero les haya gustado mucho este video Y les sea muy útil toda la información Si les ha gustado, tienen alguna duda o sugerencia Háganlo saber en la cajita de comentarios No olviden regalarnos un like y suscribirse al canal También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Instagram y TikTok Nos vemos en una próxima ocasión ¡Adiós!